estamos aquí con un personaje que se ha quedado o ha estado viniendo los últimos años porque entrenador del equipo de león hace dos temporadas con el borde ahora con el uniforme te luces uniforme porque ese negro esa l te luce cómo te has sentido ahora en una ciudad caliente como león pero muy bonita bueno primeramente gracias por darme la oportunidad de en su programa la verdad yo después que tengo un uniforme puesto pues soy un hombre feliz gracias a dios pues las cosas no nos están yendo muy bien el león haciendo la química ganadora haciendo una que todo mundo se lleve bien porque eso va a ser el triunfo en una carrera de esta temporada pues eso va a ser lo que nosotros estamos esperando cuál es la función el desempeño que tiene un entrenador general dentro del equipo porque del manager ya sabemos dirigir montar jugadas tomar las decisiones hacer los cambios pero un entrenador general cuál es la función específica antes del juego y durante el juego como siempre he dicho pues yo he sido bendecido gracias a dios tuve de la oportunidad de estar donde todo pelotero y coach quisiera estar en la grande liga y no me gusta hablar así pero en esos tiempos pues cuando uno le adora el béisbol y le encanta lo que hace pero uno le pone atención al juego este oye las conversaciones de todo el mundo para para seguir aprendiendo porque la medicina como la medicina todos los días tú aprendes algo pero el función en tu función dentro del equipo cuál es le asesorar a sandor estar a cargo de las prácticas qué tipo de entrenamiento a realizar en días diferentes hablamos del funcionamiento como tal pues mira papá este cuando cuando empezamos el entrenamiento de nosotros pues sándome dijo mira porque nosotros lo que queremos es que con tu experiencia nos ayude y especialmente a mí yo quiero seguir aprendiendo pero ahora mismo pues yo con mi papelito pues hago mis notas este hablamos hablo mucho en el juego con con el pichincón con salcedo con henry con ya del con todos los coches tratando a ellos puede de ayudarlos porque ellos tienen el deseo de aprender y y para mí para mí de verdad me siento muy bien que yo me han dado esa confianza pero prácticamente este tratar de de hacer todas las notitas que pasa en el juego y y dárselas a ellos después del juego y hablar y dialogar a ver para ver cómo se puede mejorar al otro día hoy estuviste con la selección en el en la serie del caribe con el equipo de nicaragua en la serie del caribe imagino que estás abierto a la posibilidad de que te tomen en cuenta a la selección que va a estar en el preclásico bueno antes hay una serie que le llaman la serie de las américas pero lo más fuerte es el preclásico que va a ser en china estás anuente a poder participar con nicaragua pues mira mira sinceramente hay situaciones que uno uno no puede controlar yo sí yo sí seguro si están dispuestos y necesitan los servicios pues seguro que sí como siempre he dicho nicaragua desde que viene el primer año pues siempre me me llegó algo en el corazón que aquí hay talento y lo demostraron en hacer el caribe no ganamos ningún juego pero los peloteros lucieron muy bien y creo que ya vieron están viendo la diferencia este año de los de la calidad que está la liga yo creo que en los próximos torneos internacionales yo creo que el equipo de nicaragua va a ser mejor mejor papel en relación con los extranjeros que están viniendo sin quitarle crédito al talento que hay aquí en nicaragua trabajaste como con marvin benar como manager quizás ahora no va a estar benar dirigiendo la selección de tu perspectiva como técnico quien crees idóneo para ese cargo de timonel del equipo bueno ahora mismo pues eso es difícil para mí decirle entiende pero hay buenos candidatos ya todo el mundo sabe los candidatos que hay está pasando esta picota yo creo que el que esté yo creo que como quiera que sea el equipo va a ser mucho mejor papel internacional y ha gustado tanto nicaragua que estaría dispuesto a quedarte en el pomare ayudar a los equipos del pomare ser manager en el pomare bueno fíjate ahora mismo si este se me han acercado cierta gente preguntándome preguntándome cuáles son mis planes como yo le explico a ellos tengo tengo muchas ofertas tengo para venezuela tengo para dubai pero como siempre he dicho me gusta nicaragua en relación al talento que hay y si yo tuve la suerte de que aprendí porque si yo lo tengo dentro de mí porque no lo puedo enseñar hacia adelante estaría dispuesto a dirigir un equipo del pomare entonces si se da pues creo que sí creo que si no creo que sea tan difícil si hay preguntado hay muchas reglas que yo no ahora mismo no las conozco sigo sigo los juegos del pomare este año estuve en méxico sigo los juegos tratando de de aprender las reglas es un poquito difícil pero no creo que sea tan difícil después que uno tenga la gente correcta al lado de uno yo creo que el trabajo se le hace más fácil gracias gracias